¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días para todos. Venga, voy a instalarnos una rutina de baile. Espero que se haya sobrado. ¡Venga! ¡Vamos a comenzar! ¡Eso es todo! ¡Vale! ¡Toma! ¡Mueve los hombros! ¡Ea, tea! ¡Se levantó el hombre! ¡Eso! ¡Vamos a comenzar adelante! ¡Sencil, sencil, al hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos atrás! ¡5, 6, 7, 8! ¡Venga! 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 ¡Cumbia! ¡Vamos atrás, cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos en cumbia! ¡Vamos atrás! ¡Cumbia! ¡Atrás! ¡Cumbia! 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 ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! Lo vamos a mover a la cuchilla. ¡Atrás! ¡Fíjalo! ¡Cumbia! ¡No me cumbia! ¡Cumbia! ¡No me cumbia! ¡Por atrás! ¡Noble! ¡No me cumbia! ¡No me cumbia! ¡Bienvenido! ¡Horra! ¡No me cumbia! ¡No me cumbia! ¡Dale! ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡Venga! ¡Eğerestras ves... ¡Venga! ¡Dale! ¡Te voy a bajar! ¡Suena! ¡Sí, 밀aste! ¡Dale! ¡No olvides! ¡Aquídate bien! ¡Marco dos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Síguelo! ¡Este! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 ¡Venga! ¡Vuelta! 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 ¡Fuerza! ¡Una más! ¡Suelvo! ¡Uno! ¡Vuera! ¡Fuerza! ¡Último! ¡Atrás! ¡Échale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Gracias! ¡De nuestra parte y a todos! ¡Síguenos cada martes y jueves en punto de las 10 de la mañana por MGMD! ¡Gracias!